Donde? 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 Donde cuando esta? Solo quiero saber Donde? Donde? Pregunto pa' En el camino y en la mesa Dígame por paseres Combe, combe, combe Solo dime dónde? Donde? 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 Que peripones eh! Pam 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 De día a buscar a mi Paz? Solo quiero saber Donde? 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 Poner la misma calce de los dos y los autores Donde? ¿Por qué me matamos? Nada ¿Se puede hacer el siniestro de la vez del tron o el siniestro de chile más que el tío? Pinchalo con tu móvil Pinchalo con tu móvil Yo sé que tú come, come, come Tío, ¿por qué haces? Me asuma la gente Ray Se va para yo volver ayer Te hago esas cosas aquí dentro Gracias a ti ¿De quiénes son los 70?